Bueno, la Copa Alemana es una copa muy importante a nivel internacional porque es prácticamente un mundial, viaja la mayoría de los países que van a los mundiales entonces para nosotros es muy importante participar en este evento porque allí podemos, digamos, compararnos antes del mundial, cómo están los otros países con respecto a nosotros y poder, digamos, tener un buen papel y eso nos ayuda, digamos, en la parte subjetiva con los jueces en el mundial. Bueno, vienen prácticamente los 10 mejores del mundo, eso es también un aliciente, ¿no? Sí, pienso que viajar allá con las campeonas del mundo nos ayuda, digamos, a exigirnos más o sea, no es como una copa cualquiera, sino que es un evento muy importante para nosotros en especial para mí, pues, para figuras donde quiero estar en podio y ya la idea es ganar y en el mundial también que va a ser este año en Cali, demostrar mis capacidades. Bueno, ya la quinta vez es como un marco de la experiencia de las veces anteriores. Sí, pienso que es una ventaja, pues, a mi favor, que ya esa es la quinta vez que viajo a esta copa y pienso que hay que aprovechar eso para dar lo mejor y estar en podio. ¿En cuanto al grupo, cómo lo ves de las que viajan? Bueno, en total somos 7 de aquí de Antioquia, somos 3 de Senior, pienso que estas 3 ya, digamos, que llevamos muchos más años viajando a nivel internacional, entonces tenemos, digamos, que algo a favor. En Junior está Melisa y pienso que también ha trabajado fuerte y sé que va a ser un excelente papel. Ya las otras que están en Juvenil, que es Eliana Bedoya y Cadetes, que es Daniela Gerena y Saray Vélez. Es como la primera experiencia a nivel internacional en figuras y creo que va a ser muy productivo para ellos como deportistas y para lo que viene más adelante. ¿A ellas también les tienes como un aporte también? ¿Llevas como de cerca al profesor? Sí, yo tengo dos deportistas que son Daniela Gerena y Eliana Bedoya y pienso que les estoy dando pues como lo mejor y ya ellas son las que tienen que demostrar allá sus capacidades. ¡Gracias!